Es decir, no existió nunca la posibilidad de que se creara una verdadera sociedad nacional en este país. Lo notable, yo creo, y es en relación a la pregunta, es que en este momento, esa población migrante, silentemente, pacíficamente, hizo un cambio estructural yo creo que sí hubo un cambio estructural. Ese cambio estructural fue un cambio estructural cultural. Llegaron a Lima y la dominaron. Hoy día ellos predominan en Lima. Lima Norte, Lima Este, Lima Sur, 6 millones de habitantes. ¿Qué es eso? La gente estaría feliz de saber eso, ahí están ellos. Y con la globalización, que es la dependencia máxima que podemos tener nosotros, nos favorece en cierto sentido, en que las identidades regionales se afianzan. Hoy día las identidades regionales se han afianzado notablemente, no se destruyen. Y se está en trance, por vez primera, de construir una identidad nacional. La integración ya está en marcha, la integración física, la integración económica está caminando. Es decir, lo que estamos viendo, el Perú que estamos presenciando ahora, si Arqueda estuviera presente acá, estaría, como en el dicho, en lo que he expuesto, feliz de constatar eso. Estaría feliz de saber cómo los migrantes hicieron lo que no hizo Sendeo, ni el Poder Oficial, ni el General Velasco, ni los presidentes, ni ningún partido político, ni nadie. Ellos, tranquilamente, con su presencia milenaria, el poder de su cultura, que está presente, que Arqueda la había visto muy claramente y que nosotros lo estamos estudiando permanentemente. El dogánico, el parentesco, la reciprocidad, el naillo, la parcialidad. Todo eso, el camachico, todo eso está presente en la Oficina Nacional, donde quiera que veamos. Y eso, Arqueda sería feliz. Por eso es que he mencionado yo en mi intervención como un homenaje a Arqueda. Este es orgulloso cuando ha pasado tantas cosas. Pero lo último es que con lo que se ha dicho en la mesa de bomba, esto nos lleva a que el tema es tan bonito y tan apasionante que es necesario que, con calma y con tiempo, un grupo de personas pueda discutir tranquilamente cuál fue el proceso de la sociedad federal. No lo tenemos muy claro. Estamos recién pensando en ello. En la Universidad de Carlos Palma, ahora, estamos planeando hacer un estudio integrado con todos los profesores para una nueva historia del Perú. La historia del Perú está por escribir. Nunca hubo un presidente electo democráticamente desde el año 1921. Nunca hubo elecciones reales, verdaderas. Todas fueron precarias, hubo problemas. Y ahora se llega a un momento apasionante. Por primera vez, todos los grupos de derecha, el Perú oficial, el poder oficial, ha sido ninguneado, ha sido dejado marginado en las elecciones. Y han surgido dos outsiders y que no son, al mismo tiempo, representantes de lo que significa la emergencia de los nuevos peruanos. Entonces, estamos en un problema muy serio que hay que estudiarlo a fondo. ¿Cuántas cosas tenemos para debatir nosotros? Y este tipo de encuentros, este tipo de mes redondas, debían ser la base para que los que estamos trabajando, los que estamos pensando en lo que es el Perú y por todos estos temas que ha planteado tan brillantemente Quijano, los estudiamos con mucha calma y mucho cuidado. Muchas gracias. A continuación, Carmen María Pinilla. A mí se me involucraba una pregunta sobre el suicidio, dirigida también a Max Hernández. Y he pedido hablar primero, porque lo que voy a contestar, más bien es una pregunta mía también a él. Y que tiene un carácter de crítica. Me metí a estudiar la maestría en estudios teóricos del psicoanálisis precisamente para responder esa pregunta. ¿Por qué se suicida Redas? Después de haber leído a estupendos teóricos desde el psicoanálisis, encontré un modelo que era el de André Green, que me pareció que era un modelo suficientemente abarcador, abarcativo de los múltiples elementos que pueden entrar a jugar en una decisión como la del suicidio, la de matarse. Entonces, si ustedes han apreciado ahora la brillante exposición de Max Hernández, nos da con cuentagotas los elementos de su teoría psicoanalítica para que nosotros podamos interpretar a Redas. Por ejemplo, nos ha hablado de esta cita maravillosa que ha hecho de Winnicott sobre la necesidad de un ambiente propicio, esa necesidad de Redas, pero ahí no más, no va más. Y el doctor Quijano ha planteado una pregunta importantísima y se ha dirigido a él. ¿Por qué, por ejemplo, Lola Hoffman se opuso a que José María Arguedas retomara el proyecto de trabajo en Chimbote? Entonces, son esos los elementos que nosotros, o por lo menos yo, esperamos galgos de parte de los psicoanalistas. Y por supuesto que toquen el tema de la sexualidad. Se han publicado numerosas cartas, hay numerosos documentos sobre el meollo de lo que Freud considera que está en la base del comportamiento de la psique, que es la sexualidad. Pues no hay todavía los trabajos a profundidad que deben hacerse de esta disciplina tan esclarecedora. ¿A qué se debió, es la pregunta, a que José María Arguedas decidiera suicidarse y Carmen María afina la pregunta y me la dirige? El gran poeta inglés, Álvarez, así se llama él, Álvarez es su apellido, escribió un libro estupendo que se llama El Dios Salvaje sobre el suicidio. Y la primera frase es, siempre hay algo oscuro en cada suicidio. Quiere decir que podemos asediar la idea del suicidio desde una perspectiva histórica nacional, una perspectiva brillante como las que plantea siempre Aníbal, o desde una perspectiva psicoanalítica. Poco antes de venir, leía que se está tratando de elaborar por los psiquiatras. Yo soy un psiquiatra medio fulero porque soy más psicoanalista que psiquiatra. Pero en fin, están tratando de desarrollar lo que llaman una escala de posibilidades de suicidio. Y parece, según esta escala, que hay un momento, alguien puede ser un suicida potencial, pero el suicidio se comete en un momento que parece, según estos investigadores, que no dura más de 10 minutos. Son 10 minutos que se reiteran, pero son 10 minutos. Y conversábamos con Aníbal y recordábamos a un escritor que, según Borges, fatigó a la infamia. Imagínense, la infamia corría detrás de él y él la ganaba, que era Vargas Vila. Sin embargo, Vargas Vila escribió alguna vez, si la vida es un martirio, el suicidio es un deber. Pero también un poeta checo, Vladimir Holán, decía, solo los suicidas son tan ilusos que creen que pueden escaparse por puertas que solo están pintadas en la pared. Yo no sé, decía que tengo el tema del suicidio demasiado cerca. Y también recuerdo que Borges dice, reconozcamos nuestra cobardía, que no pudimos darle la mano para evitar que apretara el gatillo, ¿no? Sí, los que estábamos más o menos cerca. Yo creo que sí hay algo muy oscuro en cualquier suicidio. Creo que en el caso de Arguedas había un desamparo esencial. Un desamparo esencial en un alma inmensamente tierna. ¿Qué hace un alma tierna? Que sin embargo está en contacto con el odio que genera el maltrato, el abuso, el ninguneo, la exclusión. Entonces, esa contradicción no tiene otra salida que el suicidio. Pero, ¿creemos que es una salida? ¿Cuál es la salida para tomar a esta historia del Perú que necesitamos recontarnos? ¿Cuál es la salida al periplo extraordinario de Carmen María que se metió a estudiar una maestría en psicoanálisis con el único propósito? De entender Arguedas, no de cobrar cien mangos por consulta. No, entender Arguedas. Entonces, eso es un acto extraordinario. Pero no sé si se puede entender algo más. ¿Cómo podemos sí entender que esta inmensa metáfora personal que es Arguedas puede representar o el intento de solucionar algo que sólo tenía la solución del corte, poniéndose él como aquello que debía cortarse porque era imposible, porque había llegado de repente a los límites de la representabilidad del nudo que lo agobiaba, del nudo que lo ahorcaba y tuvo que suicidarse? ¿O en ese momento simplemente desfalleció su posibilidad de seguir adelante? Y queda un término muy importante. Nos ha contado algo muy importante. Que la persona que analizaba a Arguedas, su psiquiatra, Lola Hoffman, le dijo, no, no vayas. Es una historia muy interesante. Uno de los revolucionarios rusos era muy amigo de Trotsky. Y Trotsky le dijo que se analizara no con Freud, sino con Adler. Y Adler en sus notas dice, me temo que este es un caso perdido. Es un depresivo crónico o cosas por el estilo. Este señor se va a matar. Ese señor se enroló en la revolución, porque esto era entre 1905 y 1917. Ese señor se enroló en la revolución y nunca más tuvo una crisis depresiva. Pero Vladimir Mayakovsky cantó loas a la revolución. Escribió ese texto maravilloso que también leíamos en San Marcos. La nube en pantalones. Y Mayakovsky se suicidó, desencantado por el destino que iba teniendo la gran revolución. Entonces, también hay un tema muy importante. Es un extraordinario acto individual. Y una de las grandes tensiones que nos muestran Erguedas es su pugna por ser un individuo que no traiciona a su sociedad y a su comunidad, pero que tampoco quiere ser simplemente una ficha más de esa sociedad. Y creo que hoy, 2000, siglo XXI, la tarea es cómo conjugamos el bien común, que implica desaparecer el racismo, ciertamente. Desaparecer los patrones coloniales de nuestra cabeza. Y el castellano es extraordinario. La palabra patrón significa molde y patrón. Gracias. 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 Gracias.